El pasado sábado 22 tuvo lugar la celebración del tercer aniversario de la Fundación Alfonso Ortega, durante la cual se aprovechó para inaugurar su nueva sede, situada junto a la anterior en la Cuesta del Parador, en la que se ha ubicado una exposición de pintura y escultura de artistas murcianos. Al evento asistió el alcalde de CEDEGIN, José Soria, junto al concejal de Cultura, Nicolás del Toro, el cronista oficial de CEDEGIN, Abraham Ruiz y el presidente de la Fundación, Alfonso Ortega. Además, Juan González Castaño presentó en su libro Cuatro generaciones de una familia española, Los chicos de Guzmán, 1736-1932, libro que ha tardado 36 años en redactar y el cual se puso a la venta en la Fundación al precio de 20 euros.